El ídolo del pueblo Calixto ¡Vente! ¡A gozar, a gozar, a gozar, a gozar! ¡Chabá, chabá, chabá, chabá! ¡Chabá, chabá, chabá! Pues aquí estamos presentando el nuevo equipo de iluminación Que lo estarán viendo en las próximas presentaciones de su amigo Calixto Méndez Son 20 BIM Un poquito de pantalla para el escenario Son cuatro escuches con tres paneles cada escuche Seis metros por cuatro Cuatro de altura y seis de ancho O como se quiera acomodar Pues aquí estamos Y pues ojalá que les guste a toda la banda Cómo se mira el escenario Cómo se va a mirar el escenario en estos próximos días Un abrazo con todo cariño Muchas gracias a toda la gente Que nos ayuda a compartir en los videos Que nos ayuda a dar Los que les dan like Y a la gente que nos contrata Muchísimas gracias también Muchas gracias Un abrazo Y gracias por la preferencia Su amigo Calixto Méndez Señor ¡Gózalo, pariente! ¡Gózalo, pariente! ¡Súbale, que súbale, que súbale, que súbale, que súbale, que súbale, compadre! ¡Gózalo, pariente! ¡Gózalo, pariente!